Detectar de forma precoz el riesgo de padecer depresión durante o después del embarazo puede reducir los efectos negativos tanto en la madre como en el feto. Investigadores de la Universitat Ajaume I de Castellón y de la Universidad de Zaragoza han desarrollado la aplicación informática MamaFeliz que permite anticiparse a la depresión. Los principales objetivos del proyecto MamaFeliz son, por una parte, estudiar los factores de riesgo que la literatura científica ha demostrado que tienen relación con la mayor probabilidad de desarrollar una depresión durante el embarazo o después del parto. Por lo tanto, hemos creado una aplicación informática que es MamaFeliz que recoge esas variables y en dos momentos durante el embarazo y en tres momentos después del parto, hasta los tres meses después del parto, realiza un seguimiento de estas variables en las mujeres embarazadas. Creemos que una herramienta informática podría ser un servicio útil y eficaz para realizar estos seguimientos y detectar aquellas mujeres que están en riesgo de desarrollar una depresión durante el embarazo o después del parto. Cerca de un centenar de mujeres han probado ya la aplicación. Unos primeros datos que permiten avanzar en el conocimiento de cuáles son las variables que más influyen a la hora de padecer una depresión durante el embarazo o el posparto. Los primeros datos indican que en el momento de evaluación antes del parto el 48% de estas mujeres habrían tenido síntomas depresivos antes del embarazo. Eso es un factor de riesgo muy importante. Por tanto, se justifica que es necesario un seguimiento de estas mujeres para controlar que esto no ocurra durante el embarazo ni después del parto. También el 20% de estas mujeres ya empiezan a tener síntomas depresivos durante el embarazo y el 20% también sienten ambivalencia en el embarazo. Eso significa sentimientos en algunos momentos de agrado de la fase que están viviendo y de deseo de tener este niño, etc. Y en otros momentos lo contrario, sentimientos de culpa, sentimientos de no saber hacerlo bien, sentimientos de preocupación y miedo. Presencia de psicopatologías en la madre o en la familia, falta de apoyo social, problemas con la pareja, incremento en el estrés vital, bajos ingresos o problemas médicos durante el embarazo son algunos de los factores que pueden aumentar, asimismo el riesgo de padecer depresión. En una segunda fase, la herramienta informática ofrecerá también tratamientos de prevención e intervención. El proyecto apuesta así por la ciberterapia o la terapia online que se está consolidando como un complemento y una alternativa a la atención psicológica tradicional. Mamá feliz hace frente a una enfermedad que padecen un elevado porcentaje de madres. Lo sorprendente es que los estudios indican que en España habría un porcentaje de un 8% de mujeres que se deprimen después del parto y no existen sistemas de evaluación para poder detectar que esto ocurra y además poder intervenir como decía antes previamente. Pero además existen factores que te indican que mujeres tienen más probabilidad y tampoco se hace nada para evaluar y detectar que mujeres son. Las mujeres interesadas en participar en el estudio y conocer su estado emocional a lo largo del embarazo y el posparto son dioses nuestro2015FM. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.